Muy buenas a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en estelar y dispartiguitado ya sabéis, ya estamos en la recta final de esta partida Finalmente el despertado, terminó de despertar, lo hemos cargado, aún quedan dos caídos más que pueden despertar Aunque yo creo que van a ser los protectores de la galaxia para cuando venga el último evento En el cual pues tengo ya puestas mis miras, he de decir verdad, cierto es que aún hay que gestionar bastante nuestro imperio Pero eso ya con el Autoparmigation recuperado se hace solo En fin, estamos en guerra con este bando, esto creo que está falseado, ya sabéis que cuando se cae la partida los... Bueno, el dato es un poco falso, tenemos una invasión pendiente, espero que sea al enemigo y no ellos a mí, vale, exacto Pues aquí están mis flotas, por cierto, tengo una aquí y la otra, ok, en esta posición tengo otra defendiendo el portal Y el gigante que va por los piratas, aquí tengo esta y aquí tengo la del portal L Y tengo otra que aún está por terminarse, ¿no? O ya se terminó, el alcance 2, si mal no recuerdo No, alcance no está en este portal, vale, pues tengo una flota de alcance en cada portal Y nada, terminando la guerra con este río Al cual por cierto se le ha unido este, en calidad de vasallo Bueno, vamos aquí abajo a pillar este sistema y este Y veníamos con esta flota aquí a reventar este sistema con el portal Si le quitamos el portal podré sacar de aquí las flotas del portal L Y me podría casi que olvidar, ¿no? O sea, del portal normal Y mandarlas a la ofensiva Vale, aquí tenemos otra flota No va a ser tan sencilla Creo que esta va a empezar a tomar el portal Bueno, espérate 3Ks contra 2 No, esta, esta revienta Esa flota revienta A no ser que venga otra fuerte, ahí está 16Ks, esa sí que puede hacer daño Y aquí estamos tomando esta zona Vale Cayó la base Y... vamos para acá, va Bueno, puedo quedar quizás esperando a que se recupere la base Ya queda así Y aquí viene esta flota para acá a apoyar Por cierto, la flota de invasión creo que ya ha terminado No sé si queda algo más Ojito con estos Que creo que van a reconquistar No, esos somos nosotros Que digo Que vamos a seguir conquistando planetas Y hábitats Vale, aquí que tal estamos Vamos a pillar la flota Fuera la flota, ahí está Vale Lo que también tengo que hacer, por cierto Aparte de mejorar nuestra megastructura que tenemos aquí La de los astilleros Tengo que crear uno aquí En... En este sistema ¿Por qué? Porque me interesa defender esto pero... Pero bestialmente Porque como que hay que hacer este sistema La hemos jodido Así que vamos a poner ahí esa defensa de astillero Y uno de los fundaderos lo voy a tirar abajo Y realmente no me hace falta tirar abajo Tengo bastante incontro de energía Me lo puedo permitir Por ahora Vale, ahora sí Vamos a avanzar No sé si... ¿Quiénes han sido estos tíos? Ah, también estamos en guerra con estos No me acordaba Pero aquí no puedo acceder Porque no tenemos Apertura de fronteras Así que... Bueno Depende de... De este pavo Que está un poco jodido Por cierto Está en guerra con bastantes frentes Y le han tomado... Todos los estrellas Prácticamente La galaxia está un poco loca Bueno, ya sabéis que cuando acabe esta guerra A este vamos a intentar... Avasallarlo Por cierto También hay que tener pendientes Los mundos de Cumenópolis Que ya sabéis Que tenemos dos Que vamos a hacerlos Ahí fuerte De... De... De eco De aleación Que es lo que más faltaría Vamos a meter aquí otro gas Bueno, esto Que es gratis Y mejoramos esto ¿Dónde está la otra futura eco? De aleación Aquí vamos a meter motas O esto también Para que la población crezca rápido Creo que esta va... Aquí Vale Pues todo esto a casas, eh Interesa que todo esto vaya a casas Para hacer rápido la eco Es un mundo reliquias Y más no tengo Vale, aquí tenemos paro Por cierto Eso quiere decir que el planeta objetivo No, ya ni paro Entonces me callo Eso quiere decir que el planeta objetivo Donde van los parados Ya está full de trabajo Pero no Pues aquí falta un líder A este... A este ejército Aquí tenemos este Por ejemplo Modificación de especies Terminada Esa es otra Que hay que ir apañando Poco a poco Tenemos un montón de especies Que no son de clima frío Y eso nos está mermando La felicidad del pueblo Y la estabilidad Del mismo Que ya nos quedaba poco Para acabar Esto Más felicidad Puede venir bien Pero Me interesa más bien Esto Ahí está Ahora sí Y se la aplicamos A todos Vale Lo dicho Tenemos una estación más Pero como tenemos tanto incón De energía Realmente no me preocupa Aumentamos esto Y esto lo voy a cambiar Ahora Me ha dado por ahí Vamos a aumentar el límite De mando de flota Quiero mega flotas No pequeñas flotas Para tener varias Con un montón de titanes Quiero decir Dos con todos los titanes posibles Para mí por lo menos Hay seis posibles Pero Óptimo Es el de Anticadencia Antihuida Y antiescudo Y procadencia Y por escudo Creo que había otro De salto Parece Bueno No me corre tanta prisa ¿Cómo estamos De recursos especiales? El gas Es lo que más falta María Así que Vale Y aquí vamos a potenciar Esto A la acción Vamos a pendiente De aquí también Un poquito de gas Y como está el gigante Acabo ya Vale Concentración Interestral Es foco La característica Más importante Y la base inicial De la concentración Interestral Es foco Y esto ¿Qué es? Tío Se trata de una Proyección holográfica Sufisticada En agujero negro Pretende provocar El abismo Retecional Que acecha Cuando se haya construido Este lugar Será un tipo De eje En torno Al que girará La diplomacia discreta El poder moderado Que Esto es lo de La megaestructura ¿No? Ah sí Ahí está Míralo La megaestructura Diplomática Que hicimos Esa es Por cierto Vamos a meter aquí Las defensas Que este es el portal L ¿Verdad? Sí Vamos a hacerlo Entonces Viertamente No me hace falta Sacar más cañondiones Porque ya tengo uno Que ese sería El que me da el alcance Si mal no recuerdo Puedo ver las defensas Que tiene esto ¿Verdad? Me gustaría verlo Sé que tengo uno De De iones Joder Puedo sacar bastantes más Hemos sacado otro más Creo Pero ninguno más También interesa tener El portal bien defendido Vale Pues así mismo He metido Tres cañones El que había hecho Más Dos más Quizás Se lo acabe quitando Vale Paz La galaxia No es nuestra Que A esa paz Le quedará poco Porque por astioblico Tienen que estar Ya mermadísimos ¿No? Bueno pues no Objetivo de guerra No está cumplido Ah bueno Si es que también Tenemos lo del norte Estos tíos Que yo ni manía De hacerle más daño Me parece Bueno si Por aquí Si se puede hacer Un poquito más de daño Pero no mucho más Por aquí Los hemos reventado Y esta flota ¿Qué hace aquí? Flota de corazados Vamos a seguir Ah vale Esta era la flota siguiente Que estamos haciendo Y tenemos una flota De invasión De herida Esta herida Parece ¿No? Si Esta herida De la última guerra Quizás Posiblemente Vale Vamos a vender un poco De mineral Y vamos a comprar Más a la acción Y la base De De las tíos También hay que Hacerla potente Hacerla muy potente No puedo ver Las plataformas defensivas Que tiene esta Ah mira Si No tiene ninguna Plataforma defensiva Esta base Tío Yo juraría Que tenía Pues Sin plataformas Tienen 45k No está nada mal ¿Sabes? Pues Entonces Tiene dos cañondiones Va a tener dos Me parece bien Me parece bien Fundaderos Y esto Y vamos a inventar Todos los fundaderos De tier Para que me lo puedo permitir Eso dará Ligeramente Más defensa Ya serán Ciudadelas Pero bueno Lo importante es Ultra defender El portal L Y ultra Bueno Esto ¿Por qué no? A ver Yo saqué aquí Defensas para Imagino que cuando Lo perdimos Contra el El despertado Lo reventaría Seguramente fue eso Las plataformas Porque estoy seguro Que dejé Plataformas defensivas Vale por cierto ¿Qué tal está la invasión? Embarcamos ¿No? Ahí hemos terminado Vale Vamos a venir ahora A estos planetas Bueno Únicamente hay uno Y con esta flota Avanzo aquí arriba Y esa la dejaré ahí Y con esta Avanzaré por aquí Vamos a aumentar Un poquito más La velocidad de partida Seguimos mejorando Los fundaderos Y seguramente Deje también defensas A largo plazo En los fundaderos En todos Se mete Como están todos En sistemas con planeta Pues estarán bien defendidos El límite es de 40 En este caso Porque no son de defensa Aquí son de 51 Plataformas Así que esto Tiene que reventar Defensas Mínimo 70k Tiene que alcanzar Pero por huevos Ahí está Mínimo 70k Tiene que alcanzar Vale Vamos con esta flota aquí A despejar Esos soldados También habría que tomar Este sistema Lesan No sé si puede ir para allá Podríamos ir con el gigante El gigante Poco va a hacer ya aquí No sé si tiene Sí Si donde hay para allá Pero a través del portal Normal Y luego con un montón De sistemas Al menos es rápido Así que llegará Y bueno Siguiente de la gara Contra este Ya tengo Ya tengo ganas Interesa ahora Hacer una fuerte alianza De cara a esos eventos Finales de partida Y aparte que También de cara A la victoria La estación que más defensa Ahora me probé ¿Cuál es? Esta La de portal 50k Vale No Esta también La de chocolate Del sur 90k Aprovechamos todo No No lo aprovechamos Y me da 90k Tío Que brutalidad A ver Con el tiempo Quiero que todas Las bases Tengan defensas Así que 90k Tío Con 20 defensas O sea que Mínimo puedo alcanzar Los 180k Más o menos Tengo bastante influencia Por cierto Podemos gastarlo Mira Más límite de mando Tengo eso disponible Porque no estoy Haciendo Mejora de especies Felicidad Se que hay algo de felicidad Pero tampoco Voy a buscarlo Si no lo encuentro rápido Servicios Unidad Daño Pues nada Felicitos Y aplicamos la plantilla Y aún así Me salen 22 de estos Los ralakes Ya no Tengo que buscar Donde me salen Aquí estas plantillas Para cancelarlas Especialmente esta Esta me sale Aquí en este planeta En Habitat de unidad 3 Habitat de unidad 3 Aquí es Vale Vamos a forzar Estos Y ya está Y la otra especie ¿Donde me salía? Estos tíos En Aleación 2 Amigos Es que aquí no tengo Forzada Ninguna especie Vale Bueno saberlo Ahora volvemos a aplicar Esta plantilla A todos Oficial prometedor Me parece estupendo Pues que prometa Pero cumpla Aquí puedo sacar El edicto De la aleación Lo que pasa es que No tenemos Ahora Extensión positiva Tíos ¿Cómo me dejaría Lo de la aleación? El edicto Es que nada más Hace falta más eso Que las investigaciones Ciertamente Y 3000 Olo tío ¿Y a cuánto sacaríamos De la aleación ahora? A ver si El 1600 Se mejora Es un 30% Más Tampoco es mucho más Bueno son casi 2K Sí que es Sí que es En verdad Sí que es Las investigaciones Merman Merman Bastante Merman Bastante Vamos a quitar este De minerales Ya que estamos Bastante bien ¿Qué más tenemos De edictos Activos? El de energía También estoy bastante bien Produciendo recursos Producción obrera Y esclava Esto puede estar muy bien ¿Y qué más tenemos? Plenitud Bla 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 No Capacidad Vamos a tener Más 2 Eso puede estar interesante Investigación También puede estar interesante Vale Vamos a poner De investigaciones Y quitamos El del peso diplomático Esto es Vale Reformando el gobierno Y tenemos La inestabilidad Aquí Pues Un holocine Que estén Distraídos Y no se quejen Estos cabrones ¿Por qué tenemos Inestabilidad? Tenemos un montón De trabajos Felicidad Baja Es por esto Hay que meter Un holocine Cuando esté Holocine Estarán contentos Vale 99% De hastío Ya queda poco De guerra Este me ha pillado Vamos a mandar Esta nave Al portal L Gigante Y la base Del megastillero Es esta No me imagino Si Vale Está en proceso De mejora Nosotros sacamos De la acción Casi dos cas Tío Se ha muerto Alguien Un general Este me da Un poco igual Y paz Vale Pues ya nos podemos Pirar ¿Y estos tíos? ¿Nuevos aliados? No Van a ser futuros Enemigos En todo caso Vale Todas las otras Las quiero en el portal L por ahora Todas Bueno mentira Las quiero en el megastillero Para que se curen Todas el megastillero Si por que no Vamos a juntarlas allí Consejo de guerra Y esta nave Esta roca 6 Esta flota Ya está casi Casi acabada ¿No? Ala Roca 6 Roca 6 Que está casi acabada Si no está acabada Vale Pues nada Chavales Vamos a hacer consejo De guerra aquí En el megastillero Para curar todas las otras Mejorarlas Y no sé Si ya puedo Declarar este La guerra Por vasallaje Puede ser maravilloso Ahí está Bien Y evidentemente Decirme que no No es guerra por vasallaje Es exigir vasallaje Si no quiere Aceptar Tenemos que asumir De sometimiento Y esto es interesante Porque este es el tercero Tercero de la partida ¿Verdad? De hecho ahora no Ahora es el cuarto El tercero es este Que este no sé Como ando de aliados Pues tiene una aceleración también Lo que pasa es que está en guerra ¿No? Sí Pues nada Como está en guerra Aprovecharemos E iremos a por estos Vamos a darle un tiempo a este Para que se recupere Vaya a su A su zona natal E iremos a por este Imagino que el aprovechará Y reventará Por esta zona Por el sur Y estos Ah somos nosotros Vale Somos nosotros Y este es mi aliado ¿Vale? Pues muy bien Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Y eso Consejo de guerra Consejo de guerra Y de reparaciones En nuestro Mi castillero Por ahí Miren las otras Como siempre Si os ha gustado Les comentáis Suscribiros Y hasta el próximo episodio Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!